Bueno, mi nombre es Jaime Castro, yo vivo en la lejana ciudad de Arica, tengo 41 años y hace ya más o menos unos 7 años, bueno, éramos emprendedores, hoy en día ya somos empresario de la familia y de profesión ingeniero agrónomo y ahora tenemos un negocio de clínicas veterinarias. Yo soy de Santiago, llegamos hace 10 años a Arica con mi señora, todavía no teníamos hijos en ese tiempo y bueno, la verdad es que fue una apuesta, ninguno de los dos conocí a Arica, nos ofrecieron, a mí nos ofrecieron un trabajo y bueno, pero mi señora, mi señora, ella es médico veterinario, pero cuando llegamos a Arica, ella está bastante divorciada de su profesión y está dedicada al área de inversiones inseguras. No está ni ahí con los animales en ese tiempo. Y a poquitito, a poquitito empezó a hacer unas clases, empezó a reemplazar algunas personas, algunos conocidos y fue tomando más, como más cercanía con el rubro, hasta que decidió volver. Y cuando volvió, bueno, yo en ese tiempo hice un MBA más o menos, como el 2013, 2014, y estaba pero con todos los conocimientos bien fresquitos y empecé a mirar este rubro, empecé a mirar, me llamaba la atención y ahí fue cuando dije, bueno, teníamos la idea siempre de poder independizarnos y bueno, eso fue lo que hicimos, nos independizamos en el 2015. Partimos con una clínica, éramos 6, 7 personas, 7. Y hoy en día tenemos dos clínicas, somos 60. Para mí, el tema de este inmobiliario no es un tema desconocido, pero ustedes tocaron una forma o una visión de esto que no, que fíjate que todas las personas que yo había conversado antes y después, no lo habían visto. Antes de lo que es para nosotros era algo más complejo en el sentido de que ser emprendedor en Chile, no sé, porque tú tenés seis meses funcionando, es que hay un banco para que te abran una cuenta vista. Lo sabemos. Estoy hablando de una cuenta, estoy hablando así como algo donde poder depositar, digamos. Y no, mira, tiene que traerme los últimos 24 días. Entonces, para poder crecer y para poder llegar a poder tener 60 trabajadores, por supuesto que pusimos todo nuestro poco capital y nuestra capacidad de endeudamiento. Y claro, pasamos un periodo que estábamos de fondo a pantalla en diciembre. Y bueno, nos fuimos mejorando, mejorando, mejorando y llegó un punto en que, bueno, ya no teníamos deuda. Pero tenemos un montón de cicatrices con los bancos. Entonces, como que teniendo la plata de un pie completo, ahorrado, teniendo la capacidad de pago y la capacidad de ahorro, yo que tengo un envío. Me siento al cabo de los negocios, pero algo pasé por ahí, digamos. Me senté absolutamente restringido en el área. Yo fui bien llamativo porque había visto un poco la publicidad de ustedes. Y bueno, como que la seguía de largo, seguía de largo. Y en algún minuto me pasó que no tenía el teléfono en la mano y no pude ponerle, seguir de largo. Omitir no pudiste. No pude omitir, porque no lo tenía. Y lo seguí escuchando. Y dije, ah, ya, me voy a meter a mirar. Y efectivamente había sido un error no haberlo hecho antes. Claro, oye, pero fue increíble. Fue increíble poder haber estado siempre metido en el rubro y en inmobiliario, pero no haber visto que habían alternativas diferentes o formas diferentes. Uno, la forma en que ustedes pueden hacer una negociación con la inmobiliario. Ustedes son como un BBB, un business partner, porque están súper preocupados de que funcionen las conversaciones entre los bancos. O sea, mi estudiante del banco un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Esta gente me llama más que tú. Y tienen, porque me están ayudando, me están apoyando. O sea, pasé a tener un equipo con un equipo inmobiliario.